Primicia electrónica Así es el rescate dentro de la obra Desconocen la cantidad de personas que hay bajo los escombros Confirman los vecinos, hay dos mascotas atrapadas, encima de eso, claro Vamos a ver el video, mirá Y así Chacal es como en este momento la unidad K9 junto a los recastitas Se encuentran en la búsqueda de cuerpos o de personas atrapadas dentro de lo que es la reconstrucción Fijate lo que están haciendo, una cámara dentro de cómo se vive los minutos, segundo a segundo dentro de lo que es el lugar Es un desastre además por lo que veo, mirá hay agua, o sea que hay inundación Fijate, al lado de ese baño químico, está inundado y está lleno de escombros, de mugre Esto es desesperante, puede haber personas debajo del agua también Exacto Hay de todo ahí abajo y la búsqueda, claro, fijate que hay dos rescatistas Tiene que ser muy cuidadosa porque no vas a poner 20 personas ahí que hacen un desastre El perro clave, ¿no? Perro clave Y ahora nos están diciendo que no solo personas sino también podría haber animales, podría haber mascotas debajo de los escombros Claro, se cayó medio PH, es una locura lo que estamos viviendo allí, una locura Ahora, volvemos a, el móvil está Emanuel, Emanuel, por supuesto, vos tenés prioridad Yo estoy deseando, deseando, anhelando que me digas, si acaban de sacar un cuerpo y vienen, con vida, por supuesto ¿Qué está pasando ahí? Dale Estamos deseando eso, Chacal, que puedan rescatar a personas con vida El tema de las mascotas también es súper importante Hay dos familias buscando a sus dos mascotas Hace unos minutos hablamos con una chica, con una vecina que pudo haber, pudo rescatar a su perrito Estaba escondido, dice que cuando lo encontraron los bomberos estaba todo escondidito, abajo de un escombro Por suerte logró rescatarlo con vida Y estamos también deseando que no solamente rescaten a las personas sino también a sus mascotas, Chacal Bien, bien Como vemos la imagen es incesante el trabajo Bien, tengo a Victoria en línea, Victoria, vecina, ¿cómo te va? ¿Victoria? Bájame el televisor, Victoria, porque no va a salir Ahí está, bájame el televisor y escuchame por el teléfono ¿Hola? Sí, sí, te escucho, contame cómo es la situación que estás viendo ¿Hola, hola? Te estás escuchando por la tele Me estás escuchando por la tele, bajá la tele, Victoria No, no, por el teléfono Ahí está, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, contame, contame qué estás viendo Bueno, nosotros estábamos en la puerta mirando la lluvia, no había nadie, estábamos viendo cómo se había alargado la lluvia torrencial Y escuchamos el primer derrumbe y no sabíamos si era un choque o un trueno Y ahí fue el segundo y vimos cómo se movieron todos los cables del edificio Y ahí, bueno, salimos corriendo y vimos que se había caído toda la casa de Ramón Que tiene a sus perros que tampoco aparecen Ah, la casa que se parte, digamos, que se ve allí No es la obra, es la casa de al lado Es la casa de al lado, por eso, es la de Ramón Cae a la obra, cae a la obra Claro ¿Vos lo conocés a Ramón? Ramón tiene un local acá, lo conoce todo el barrio hace muchos años Ajá, ¿un local de qué? De alimento para perros o de mascotas Ajá, bien La forrajería vendía a hacer Bien, ¿y Ramón qué edad tiene? Y Ramón es una persona grande, no sé, tendrá entre 60 y 70 Claro, claro Bien Y él tiene tres perros y gatos y solamente apareció uno de los perros O sea, tres perros y gatos y solamente un perro apareció Claro Apareció solo perritos que están haciendo la ferretería de la esquina Qué barbaridad ¿Y está desaparecido Ramón y sus mascotas? Ramón no aparece y la hermana tampoco La hermana calculamos que es la fallecida Ah, la Nélida, ¿se llama? Nélida, Nélida No sabría decir el nombre No sabés el nombre Nélida, 75 años de edad O podría estar desaparecida la hermana también Vivía juntos Exactamente, o sea, nosotros después entramos y no nos quedamos en la puerta Ajá Fue unos minutos después del diluvio, no es que fue antes de la tormenta No, no, está claro que eso aflojó todo, pero es un desastre Pero el problema fue que la casa tenía un caño roto Ah Abajo Y eso fue lo que hizo que se derrumbe todo el piso El agua ya venía con derrumbes, con reclamos por el caño roto De que apareció, no sé si se rompió la obra o no Claro, a ver, te demuelven una casa al lado Te parten un caño, nadie sabe nada Es así, no hay que... Nosotros sentimos que tembló todo el piso Que tembló todo el piso Sí, sí, el reto Los vecinos de todos los barrios A ver, ha habido presentaciones en la justicia de todos los barrios Sobre todo los barrios que están teniendo boom inmobiliario El código urbanístico se modificó en 2018 Ahora se modificaron las alturas O sea que vos vivís en un barrio que tiene casas hasta 4 pisos Y te pueden poner un edificio de 15, 20 pisos ¿No llama la atención que esto ya se ha incrementado a partir de 2018? ¿Quiénes fueron los legisladores que votaron esto? Decilo abiertamente, dale Lo digo con claridad Mientras era Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno, intendente, decimos los más viejos Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Se aprobó esta ley Y esta ley permite que haya construcciones en barrios Que quizás no tienen la posibilidad de construir un edificio de 15 pisos 10 pisos, 7 pisos Vos tenés razón Sí, pero lo que dice Victoria es que cuando demuelen la casa de al lado Cortan un caño, parten un caño Que hace que el piso quede en, digamos, en malas condiciones Claro, el PH tiene más de 100 años Por ahí no tienen ni planos Tiran abajo, no les importa nada ¿Para qué se hace cargo? Te digo en serio Vos vas a hacer un edificio al lado de un PH de 100 años No hay que ser, digamos, un ingeniero de las pirámides egipcias Claro Sí, o del domo de Firenze Para darse cuenta que las posibilidades que afecte al PH de 100 años Son clarísimas ¿Qué pasó? Esto, lo que vos decís Bueno, pero eso es producto de... Decidia, no hay control tampoco Hay un trasfondo político en eso, Esteban Los porteños nunca se han preocupado por eso Ven con beneplácito, muchos de ellos, no todos El boom inmobiliario en algunos barrios Porque entiendo que da trabajo y que mueve la economía Pero bueno, en las grandes ciudades del mundo Los permisos son mucho más estrictos Muchísimo más estrictos Me imagino, a ver, bueno Quiero volver, tenemos imágenes exclusivas Estamos viendo, de adentro de la búsqueda del rescate Pónemela, por favor, mientras sigo hablando con Victoria Fíjate, ahí está Estamos viendo cómo están rescatando O intentando rescatar en vivo a Ramón Confirmado, Ramón estaría debajo ahí Porque claro, no lo encuentran Tiene un pet shop, una casa de mascotas De mascotas, con sus mascotas Debajo de los escombros Victoria, esto estaba denunciado ¿Ustedes creían que podía terminar mal? Y era, tenía un pozo muy profundo Esa obra, era muy profundo No, no era más que, era más que una cochera Era mucho, muy profundo Claro, más que una cochera Un edificio que no parece tan grande No Pero bueno, hicieron un pozo de más de 6 metros No hay manera, fíjate Ahí no hay apuntalado nada A mí me preocupa sobremanera Victoria Las personas que están abajo Porque es claro que hay más de una Hay claro que hay más de una Hay un chico buscando a su novia Ustedes saben que Ramón está desaparecido Su hermana también No sabemos si la hermana es la fallecida Puede ser Pero hay más de una persona abajo De los escombros seguros Así que la búsqueda Y cada minuto es vital Ya van más de 4 horas Más de 4 horas Yo llamé a la policía 12.50 ¿Ah, vos llamaste a la policía? Yo llamé ahí Yo llamé a los 911 ¿Pero vos llamaste cuando escuchaste el ruido? Apenas Apenas escuché la segunda derrumbe ¿Pero vos supiste que fue un derrumbe Cuando llamaste a la policía? En el segundo sí Porque nos acercamos a ver Creo que pensamos que fue un choque O un duelo, no sé Bien ¿Y cuando te acercaste ¿Escuchaste gritos? ¿Cómo era la situación? No, no Vimos que estaban los obreros Atrás de todo de la obra Pero también vimos que estaba la cama Toda la habitación destrozada Contra el piso Ah, pará Vos viste media habitación de Ramón Derrumbada La habitación cayó completamente Qué barbaridad La cama estaba en la parte del foso Claro La casa de Ramón Tirada en el derrumbe Es una cosa increíble La gente me imagino Contanos a todos, ¿no? ¿Cómo es escuchar un derrumbe? Parecía una bomba, un terremoto Sembló todo el piso Desde abajo para arriba Fue loquísimo, ¿no? Por eso fue re loco Estábamos justo en la puerta Claro Justo en la puerta Justo salieron a ver Porque claro Fue justo en el momento Fue mucho calor Y estaba la lluvia Claro, que caía un aluvión Es cierto Un diluvio, perdón Por eso, porque fue Después de que se derrumbó el diluvio No fue antes De que se larguen el diluvio Sí Bien Bueno, a ver ¿Qué había antes ahí? ¿Había otro pH? ¿Qué propiedad había? No, no sé qué había antes acá Creo que había No sé La verdad que no lo recuerdo La casa de mascota de Ramón ¿Dónde queda? Acá a la vuelta Una cuadra y media Ah, bueno Bonifacio y Moreno Obviamente ahora está cerrada Atendía a él Es que no se fue Me fueron a revisar A ver si estaba Ramón en el local Y no estaba Por eso sabemos que está desaparecido Ahora, yo digo una cosa Claro Vos fijate lo que es el destino también Y la fatalidad Probablemente Ramón haya ido a almorzar A la casa si vivía a la vuelta Sí, porque vivía a la vuelta Y se había largado la lluvia Por eso fuimos corriendo A ver si estaba en el local Y el local ya estaba cerrado Bien Ahora vamos a estar Hablando con gente que conoce a Ramón Igual que vos, Victoria Un tipo muy querido en el barrio Qué terrible Yo te pregunto No sé Yo soy un tipo optimista ¿Vos creés que lo puedan encontrar Con vida debajo de los escombros? Ojalá que sí Y ojalá que sí Ojalá que sí Estamos viendo Tenemos imágenes exclusivas De cómo está siendo el rescate La búsqueda Hay 23 ambulancias Hay un centenar De rescatistas Hay perros Sí, sí Es una operativa enorme Impresionante, ¿no? Ves, ahí estamos viendo agua también, ¿no? Botellas de agua Me voy con el móvil Sí, sí Nuestro mercado sacó botellones de agua Para repartir a la gente A los que están trabajando y todo Bien, Victoria Quédate ahí por favor Porque me tengo que ir al móvil Está Agustina Binotti Contame Agustina ¿Dónde estás? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Estamos en la esquina de Pedro Yeni Riglos Estamos en la esquina Contraria a la que está Emma De este lugar Lo que podés ver En la puerta del supermercado Hay un puñado de gente Son familiares Amigos Y vecinos De este edificio Propietarios Es lo que me dijo la policía Cuando no me dejó acceder Son los únicos Que pueden acceder A esta cuadra En ese lugar Al lado Es donde se derrumbó Este departamento En el que estaba Ramón Por ahora El hombre de octogenario Que fue llevado al hospital Durán Con su hermana Que sí encontró la muerte Lo que me contó un vecino Hace un rato Es que Ramón Viene de un duelo Hace cuatro meses Se murió su mujer Por eso estaban medio apenados Era un hombre grande Bueno Estaba atravesando este duelo Cuando este mediodía Lo sorprendió Este derrumbe De la construcción Que estaba al lado de la casa La construcción tiene unos meses Los vecinos no me dijeron Nada de importante Porque es un barrio En el que se está trabajando Mucho en construcciones Que se están haciendo Muchos edificios nuevos El corte de calle Es total No se puede ir De un lado al otro De Pedro Goyena Nos informan Que apareció El perro De Ramón Y de su hermana Que estaba En una ferretería Al lado El movimiento Es muy pequeño Están viendo Si los perros De la policía Pueden encontrar Algún otro cuerpo ¿No? Alguna otra persona Que esté atrapada Entre los escombros No se están reportando nuevos Sí Me acerqué a buscar Una vecina Que se me fue Porque me vino a decir No sé si están Mis amigos ahí dentro Y la verdad es que No la dejan avanzar ¿Qué tal? ¿Ustedes son vecinos De la zona? Soy vecina Pero vi las noticias Por la televisión Ahora justo quería Ver si podía ir Al supermercado Y no No Me encuentro claro Exacto Bien, Augusto Así que No, pero recién Recién vengo Así que lo que sé Es lo que dieron En las noticias Bien, Augusto En cambio Segundito Ya vuelvo contigo Porque había una mujer Muy desesperada Preguntándome Por sus familiares Que todavía no tenemos Información al respecto Que no nos han comunicado La lista de personas Desaparecidas Así que Esa información En este momento No lo tenemos Lo que ustedes pueden ver Es esto Los familiares Los propietarios Y los amigos Que estaban en esa casa En ese edificio En la avenida Se quedaron sin casa Claro Numerándose Viendo cómo están Bueno Es una sensación De son Y de entender qué pasa Porque también Los edificios aledaños Han sido evacuados Y se está viendo Qué riesgo tienen También de ceder Y se está viendo